Bienvenidos a Nos Volvimos a Ilusionar, el podcast de la Copa América 2024, con Ariel Senociaín. Historias de los nuestros, de los rivales, de las copas pasadas. Historias para tratar de quedar en la historia. Y en este episodio, Argentina encara los cuartos de final, Kuti Lisandro, la dupla central que se veía venir en el pasado, para el futuro. Y el mismo Bielsa, más de 30 años después. Cabeza de serie de Grupo A, Argentina. Quien es el vigente campeón de la Colmebol Copa América. La historia de la selección argentina es presentada por YPF. Qué lindo ser hincha de Argentina. Y la selección argentina volvió a demostrar autoridad, volvió a demostrar presencia, volvió a demostrar ratos de juego y también individualidades, claro. Porque después de una primera etapa algo monótona, donde la pelota no circulaba rápido, seguramente por el calor, más de 30 grados y una humedad alta, eso conspiraba contra el juego, más el dispositivo bien defensivo de Perú, Argentina. Había tenido situaciones, pero no había tenido la superioridad aplastante que puede llegar a tener frente a un rival inferior. Lo primero que hizo en el complemento es demostrar lo que sabe. Pase hacia adelante, volantes rompiendo líneas, un delantero que sale para entrar. En fin, la selección es un manojo de recursos. El gol le aparece a la larga porque es un gran equipo, porque juega confiado, juega con seguridad. Vayan a ver cómo arranca el gol de los 16, 17 pases. Arranca con Ezequiel Palacio jugando la pelota con total serenidad, cerca del córner propio, cuando le viene un jugador peruano a marcar. La selección tiene ese sello, el sello de los equipos que saben que en algún momento el gol le va a aparecer y que lo más factible es la victoria. Después creció Palacios, Di María siguió demostrando que si no puede desequilibrar por gambeta en algún partido, igual tiene pase, igual tiene concepto. Y Lautaro Martínez, tremendo el torneo tremendo de la Copa América que está jugando Lautaro Martínez. Tuvo solamente 15 minutos en el debut, tuvo solamente 20 en el segundo partido. Acá lo jugó entero y se transformó en el jugador decisivo por excelencia que tiene esta copa. Con dos definiciones bárbaras, porque eso también habla del seleccionado argentino. Mezcla lo efectivo con lo vistoso. Rivo le ganó el toro, le ganó el toro, le ganó el toro, le ganó el toro, el toro. ¡Gol! Sabremos en las próximas horas el rival de cuartos. Más allá de eso, lo que sabemos de sobra es que la selección afronta cada partido como hay que afrontarlo. Si Uruguay se impone por intensidad, si Colombia sorprende por prepotencia, ahí está la selección argentina. Dispuesta a que el mundo sigue hablando de ella, dispuesta a ganar después de ganar. Se supone lo más difícil en el deporte, se supone. Salvo para esta selección. ¡Gol! 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 ¡Ahora lo voy! ¡Gol! ¿Cómo está el lucha? ¿Cómo lo ves? Yo no lo entiendo, lo eligieron el mejor jugador del año en Ajax, que tuvo cinco meses de vacaciones. Imagínate cómo están los otros. En tu casa estuve. En el video de la intimidad de la selección argentina, al Cuti Romero le preguntaban por Lisandro Martínez. Lo eligieron el mejor del Ajax, lo eligieron el mejor del Ajax y estuvo de vacaciones, dijo. Los centrales de la selección son amigos, cada central de la selección se tatúa al otro. Martínez pidió un dibujo de ellos dos y Nahuel Molina abrazados de espaldas. Romero pidió la silueta de los tres, teniendo la copa. Ambos, Cristian y Lisandro, nacieron en 1998. Ninguno se ilusió en su club de origen. El primero, 19 partidos en Belgrano. El otro, apenas uno en Newell's. Se conocieron en el Sub-20 en 2017 con un ex central de técnico, Claudio Ueda, que recuerda en Nos volvimos a ilusionar. Arranca con Lisandro. Había hablado con Vosboda, que lo tenía en la reserva de Newell's. Le preguntaba las características del jugador, que yo ya lo conocía. Le preguntaba a él por qué no jugaba, a pesar de ser un marcador central, de no tener una talla muy alta. ¿Por qué no juega con las condiciones que tiene? Y él me dice, bueno, es cuestión de que el entrenador lo ponga. Y el caso del Cuti Romero es otro caso bastante similar. Había hablado en la época que yo estaba en selecciones, estaba Mario Gribol. Había nombrado un jugador cordobés que él consideraba que funcionaba bien. Lo citamos. Nos sorprendió desde todo punto de vista. La velocidad, la personalidad, la agresividad que tenía para jugar. La técnica que tenía para jugar. Aquel pasado los hacía pensar como el futuro de la selección mayor. Romero es titular desde hace tres años. Pero cambios como el de Martínez entre los once, nada menos que por un pilar como Nicolás Otamendi, se presagiaban para después de la Copa América. Scaloni no duda ni demora los ingresos. Ahí tiro libre para Outpage. Sigue Bates, va el zurdo Bates, busca el área Bates. ¿Qué jugada hizo Bates? Se salva la Argentina. Se paralizaron los corazones. Tiro de gira para Australia. Lissandro jugó de entrada los primeros dos partidos de la Copa. Pase con riesgo, velocidad en los cruces, jugar al anticipo, corazón en los mano a mano. Así juegan, así se imponen. Cuesta encontrar un dos tan completo como Romero en el planeta entero. Guardiola definió a Martínez como uno de los mejores zagueros del mundo. El primer técnico que los juntó opina en la misma dirección. Son dos, para mí, de los mejores marcadores centrales del fútbol mundial. El fútbol de los buenos equipos empieza desde atrás. El de la selección, en ellos. Dos socios, dos contemporáneos, dos amigos. Y si te dijera que en un mismo lugar vas a poder disfrutar del mar, la playa, la laguna, las sierras, los museos, la noche, los mejores espectáculos y de excelente gastronomía. Mar del Plata, todo lo que sí. Ver al seleccionado uruguayo es recordar al argentino de hace 20 años. O a cualquier otro equipo de Marcelo Bielsa que dirige profesionales hace 34 años. Y siempre los armó de la misma forma. Cristian Quili González lo tuvo en aquella selección. Hoy lleva algunos rasgos a su unión. Mientras, recuerda la mano de Marcelo. Él te pone una impronta. Pero más allá de los esquemas, los sistemas, es desde el tema del protagonismo. Creo que va un poco por ese lado. Para mí el fútbol está inventado todo. La forma, los estilos que cada uno le quiere poner. El tema es de qué manera vos afrontás el rol protagónico a la hora de poder competir. Porque para mí de esto se trata el fútbol. En mi caso fue el hacerme competir continuamente. Y yo creo que en eso, cuando vos generás en muchos jugadores, esto implica lo que representa en cada equipo que ha tenido él. Maxi Araujo en esta selección uruguaya desborda como Cristian Ruffini en el New West de 1990. Matías Viña se tiene que proyectar tanto como el Pacha Cardoso en el Vélez del 98. Federico Valverde hace lo que hacía el Cholo Simeone en la selección de principios de siglo. Y hay algo de su Chile, de Soteti Bilbao, de su Leeds de Inglaterra. Tres décadas y media modelando equipos. Lucho Javier Torrente fue su ayudante durante años hasta que se independizó como cabeza de cuerpo técnico. Sabe bien cómo Bielsa logra esos equipos de autor. La idea de juego la plasma en los entrenamientos. Los entrenamientos replican lo que va a pasar en el partido. La manera que quieren que juegue. Tanto defensiva como ofensivamente. Entonces como los entrenamientos se parecen al partido, el diseño del equipo después se parece al entrenamiento. Y las ejercitaciones que lleva adelante son todas sacadas de porciones de partido. Perdemos, a veces uno logra encontrar una camada que puede ejecutarlo de esta manera como lo está haciendo en esta Copa América o en la eliminatoria. Otras veces la camada quizá no sea tan buena. No alcanza para lograr grandes objetivos. Pero siempre el estilo en todos los equipos que ha dirigido se parece. El protagonismo no se negocia. La presión y los winners tampoco. Un solo nueve, más allá de que en el banco quede un Crespo o un Luis Suárez. Dinámica siempre, hasta que duela. Coincido con vos lo que decís. Vos ves hoy a Uruguay y yo, es más, a veces hasta lo comparo como fuamos nosotros. Viste, muy directo, muy intenso, agresivo, corto. Pero bueno, es un poco lo que él transmite. Vielsa se toma su tiempo para aceptar una oferta de trabajo. Cuando encuentra material desde el cual imponer su estilo, acepta. Y cuando acepta, puede transformar a una selección de buenos jugadores en una candidata en la Copa América. Copa América 2024. Una búsqueda que ya no pesa como otras. Otro lindo viaje, devuelta a la ilusión. Nos volvimos a ilusionar. Una producción integral de Interés General Podcast.